Me casé hace cinco, no sé si cinco o seis años, pero más o menos por ahí. ¿Tú como que no te querías casar? ¿Cómo que hacías el enganche? No, fíjate, seis, pero no por un tema de... capaz soy cagada, te juro, no sé, como que nunca he querido hacer una fiesta, encuentro que me da lata gastarme esa plata, prefiero viajar, comprar, no sé, cosas para la casa, porque encuentro que los matrimonios siempre te pelan, que la comida está fría, que no llegó luego, que la música muerta, que no era nada, que no estaba embalado. ¿Para quién? Ni tanta gente. Entonces siempre le decía a Andrés, ¿para qué nos vamos a casar? Va a ser un show y todo. Y un día fuimos en Villarrica, que es muy cerca de Argentina, uno de los pasos que hay a San Martín de los Andes, y fuimos con mis papás y yo iba con mis dos hijos, ¿ya? Y no me di cuenta que iba con todo vencido, con esta cuestión certificada de inscripción, todo muerto. Y llegamos a la aduana argentina, a la aduana chilena, y justo ahí se había caído la señal y todo, no había sistema. Y yo iba con mi hermano, con sus hijos, con mis papás, con mi familia, con mucha familia, y ahí va y nos dicen, lo siento, no tenemos sistema y no tenemos cómo corroborar que usted y usted son los papás de estos niños. Entonces no pueden salir del país. Obvio que mis hijos eran chicos, no tenían ni carnet, entonces como, sí, pero no me acuerdo, algo pasó. No lo andáis trajiendo. La cosa es que toda la familia se tuvo que venir de vuelta, porque nadie quiso pasar, porque ya estaba todo organizado. No, no sé si era que era usted ahí. Entonces mi papá estaba en putecido, nos dijo, oye, pero no entiendo, ¿por qué no se casan? ¿Por qué todo este show siempre pasa lo mismo? ¿Dónde vamos? Les piden libreta, no sé qué, papá. Yo le digo a André, oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué no nos casamos mejor? Tocamos la puerta, vamos al registro civil, no le avisemos a nadie. Oye, no, me dijo, ¿cómo vamos a hacer eso? Sí, bueno, y ahí ya está la historia, que me alata repetirla, de los tres intentos fallidos que tuve en matrimonio. El primero, el primero me funó, el segundo se me olvidó, y ahí el tercero, la vencida, me casé. Y eso de ahí ha pasado ya cinco o seis años. Y también me casé a escondidas de los amigos y de la familia. Solo le avisamos a nuestros papás, a mi hermano que fue mi testigo, y a Andrés a una tía que fue su testigo. Fue como el trámite casi. Sí, no, fue un trámite.